Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Styria 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos para este próximo domingo 27 de junio se va a disputar el Gran Premio de Styria de la temporada 2021 de Fórmula 1 y será la segunda edición de este Gran Premio que como sabemos se va a disputar en el Red Bull Ring que además este mismo circuito también va a ser como la sede oficial de la próxima versión 2021 del Gran Premio de Austria que se va a disputar la próxima semana y bueno, además quiero decirles que por quién voy a apostar, en realidad no sé si por apostar por Lewis Hamilton o por Max Verstappen porque parece ser que Max Verstappen podría, yo creo que podría ser lo más probable el nuevo campeón de la Fórmula 1 y bueno, y además espero, pero sí yo esperaría que Hamilton ganara también la carrera aunque no creo que lo, ya no lo veo posible porque no veo posible que Hamilton sería campeón este año pero bueno, pero eso por ahora y con esto me despido, adiós, comifuera, chao